Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partida con la PUC, obvia baby Venga, compramos esto y esto de aquí, y alínea A ver si nos dejan coger la runita y podemos coger la botella Yopaa A ver contra quien vamos en midlane Contra la Legion Commander podríamos ir O contra el Sniper LOL LOL Vamos a coger la runa. Vale, a ver, ¿nos enfrentaremos contra el sniper entonces? Intentaremos hacerlo lo mejor posible. A ver qué tal se nos da. Ah, no, pues nos enfrentamos contra Nyx. Vale, bueno, la tenemos bien de momento. No lo pierdo. Vale, no. Bien, bien, estamos farmeando muy bien. Lo perdí. Vale, cada vez que se acerque a farmear un creep, ya que somos a distancia, vamos a jarrasearle un poquito. Vale. Vale, voy a subir la E por si acaso, por si me tira algo de stun o lo que sea. Vale, bien, vamos bien. No me falles, tío. Vale, voy a comer también un tanguito, que estoy bajo de vida, que los creeps me han jarraseado muchísimo. Vale, frenamos un poco los creeps. Nos comemos esto de aquí. 200 de vida tiene. 70 y 100. La mataríamos con dos right clicks más. Pero es que se está comiendo muchos tangos. Me interesa que gaste también la Ration que tiene. Vale, vamos a subirnos la Q. Le echo 600 de daño ya con la tontería. Tengo el reto del compendium, que es conseguir 14.000 de daño, creo. Una barbaridad semejante. No sé, me dan 300 doritos y digo... Oh, damn. Ese hay que hacerlo. Ah, lo, lo ha matado el... el Techies. Vale, vamos a por runa. Minuto... casi tres. No hay runa aquí. No habrá cogido alguien. Vale, pensar que si denegáis os da el 50% de la experiencia del creep. Que bueno, eso sobre todo si vas en solo línea va muy bien. Por favor, necesito la botella. No hay un eléctrica. No hay nada oportuna. No hay ningún perro de la season. Fue un juego. Exactamente así. Creo que no. Lo lo futuro. Lo de la agenda. Mi movimiento. Solo así. Loli no se la ha llevado Loli no se la ha llevado Estamos en acuerdo Tengo mucho que impartir De hecho No tengo la ultima ahí todavía Ahora directamente vamos a ir a por el Daegon Para burstear a esa tía y matarla de un combo Metiéndole Q QW Apenas así Apenas así Después ellos Me interesa más garrasearla que no denegarle Luego el que me mata Vale Porque he dejado el talismán Porque te regeneras más mana y más vida Porque el talismán te da unas estadísticas Y esas estadísticas si las quitas Te regenera más vida Eres mía Hola Hola Voy a subir un poquito la E Vale Cogemos el Courier otra vez Voy a subir Voy a subir el Courier Ah mira ya lo han subido Nosotros seguimos garraseándole cada vez que se acerque Vale Y así pues al menos cumpliremos el El reto del Compendium No tengo ultimate así que no me voy a arriesgar Me queda poquito ya para el Daegon Gol Madre mía Esto... Nos están regalando aquí muchas kills ¿No? Demasiadas creo yo Vale pues... Os traigo este... Este gameplay porque... Uff Me revienta Pero... ¿Quién faltaba? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? La Legion ¿no? ¿Quién lo ha matado? Es mielem Tendrá el duelo ya, así que con cuidadito Porque como nos vete al duelo Con esta furcia aquí Tocando las pelotillas No nos va a dejar opción a nada Legion is missing, Kerr La enchantress todavía Me sorprende que... Creía que me iba a atacar Justo así No es tuyo Procedo Estamos en acuerdo Silencio Voy a ir a la voluntad Quiero acabarme de farmear esto ya Para poder bustearla ya del todo Missing middle Exactamente 300 veritos Epa, lo perdí Lo alacrita Lo alacrita Lo alacrita No me encanta Lo alacrita Lo alacrita ¡Vencha adelante! El船 provee útil. ¡Estamos en acuerdo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Aquí está cerca! ¡No salgas! ¡Mi movimiento! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voy a which a la vez! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La buena duro están! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al имеет omen! ¡Tampoco contigo! La fecha es mi vida. No tengo mana. No tengo mana, man. Absolutamente. Procedo. Hay otros 1000 de daño en toda la partida. Dagon. Exactamente. Ahora vamos a coger Dagon 2 y 3. Muy bien. Mi turno. ¡Vamos! Podríamos coger la Blind Dagger, pero en esta partida tampoco me interesa demasiado coger la Blind Dagger. Estamos en acuerdo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡En pursuit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Dublet de Brio! ¡Lol! Pero ¿qué están haciendo, tío? Madre mía. Vale, yo voy a empujar un poquito la línea ¡Lol! ¡Ya ha fallado! ¡Qué sidote! ¡Lol! 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 ¡Va super mega fit! ¡Buah! ¡A ver si nos acabamos ya los Daegons! Si la coge el Blood Sheaker Uff Lo bueno es que ahora tenemos Un más 1% De regeneración cada Cada Meh, no llego a cogerla Vale, vamos 5-21 Vamos a aprovechar la ventaja En lugar de tirar la partida Vamos a pushear Push, team, push I go at will With alacrity Mierda, tío Siempre me lo metan bien El duelo Se tendría que haber puesto La Q para matarla Se hubiera generado Un montón de vida Bueno, le he dado Bastante pasta No pasta, sino Porque yo tampoco tenía Una racha de asesinatos muy grande Pero le he dado 20 de daño, creo que eran Por el duelo Ahora no me acuerdo Cuanto era por el duelo Pero le he dado Le he dado un poquito De daño Que eso nunca viene mal Nunca viene bien Quiero decir Mal Nunca viene mal para ellos Pero es que van super fits Tío, madre mía No sé qué están haciendo Pero le están regalando Un huevo de kills Pero un huevo Bueno, como veis Ya no se escucha el teclado Por fin me han traído El El maldito Boomarm Del micrófono Y he podido colgar El yeti Bueno, a ver si Conseguimos pushar esto No me interesan ahora mismo Los creeps Me da igual Si formé o no Lo que me interesa Es la torre Que hay que empezar A hacer objetivos ya Tarde No vamos Y va a darle yalas Madre mía Vete, vete Que te pueden reventar Vale, ya me queda menos Para el dragón Level 3 Pensaba que me he tarjeteado a mí Exactamente Yo me voy Es que yo aquí no No haré nada Si te molestas Es un huevo de oro Lo, me están reventando Los creeps Tío, madre mía Lo, la enchantress Lo, que mala suerte Lo, la enchantress Venga, vamos a transformar Nuestra ventaja En objetivos ya Después del Daigon Me haré la blindager Si es que tengo pasta Para hacerla Va a hacer 14.000 De daño Madre mía Que barbaridad Y voy a 5.000 Que es muchísimo Lo, que si dote Pero por qué te mueves Tío Si el Bloodseeker No te iba a matar Ahí Vamos a por ello Vamos a por ello Una regen Déjamela La quería yo Esa kill Thank you Vale, 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 vale Vamos bien Lol, no me he llevado ni uno Qué mala suerte Vale No sé si me voy a acabar Haciendo la blindager Al final no Porque veo que Tampoco la necesito demasiado Destrói Tengo mucho Tengo mucho que impartir La verdad Todo el fantasma Asesino AFK No es la que Tampoco la necesidad No la necesidad No es la que Vendrán Igual que Tampoco la necesidad Asesino Justo como Solo Asesino Está sin Susmary Asesino Te Venga, dale a la torre. Me tiene manía, tío, la torre. Me voy. Si no me va a matar. Ok. Mira que amable, me los deja todos para mí. Vale, en breves tendremos Daegon. Con el Daegon y eso ya haremos mucha pupa. ¡Lol! No lo he podido ocultar. Se ha llevado el Bloodseeker una kill y no nos han matado el Courier. Esta tía tiene ya 54 de daño. Cuidadito porque se está hinchando. Ha hecho ya varios duelos que le han salido bien. Eso sí, solo nos mete el duelo a mí y al Lion. Para él como va tampoco es que tenga tampoco muchas cosas. Va 12-3, tío, tendría que tener ya algo más sólido. Sí que es verdad que va por BKB, pero tendría que tener ya... Regeneration. No sé. 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 Vale para allá. Voy a usar la Runa. Ok Nos ha salido bien Nos hemos llevado una kill ahí muy rica Vale, vamos a por la bottom tower Ok, vamos al mid lane Que está aquí la señora Nix, 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 nix Nix, 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 nix Malo como lo dicen Oh, thank you Se que era suya Pero ya lleva muchas kills Y yo llevo muy poquitas Y eso me ha venido bien para el Daigon Vale, vamos a empujar esto de aquí Ok, pues pinta bastante bien Vamos a seguir No Hago en todo Iba a meter el Daigon Pero no, no, no Se me ha ido de la escena, tío Si la matas con tres golpes, tío Es una enchantress No, se muere Lol, que no nos remonte ahora un puto sniper, tío Buen trabajo Y por qué te lo imaginabas? Mi nombre no ha de entender que soy español. Señor Chicken by Legend. Bueno, ser. Ala. Y con el Daegon esto funciona así. Con alacrity. Mi turno. Vale. No No me ha esperado No sé si acabará el reto del compendium Yo creo que sí que podemos No te he hecho nada ¿Por qué me coges a mí? Soy un dragón férico Soy una criatura encantadora Ok, vamos a por la blinda, girl ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé si acabará el reto del compendium Porque el combo es Entras con la blindager O entras con la Q W Ultimate E Y te vas con la blindager ¿Vale? Lo único que tienes que saber muy bien Utilizar el combo Porque la blindager Tiene excelente 3 segundos de cooldown Si te hitean Si te dan Entonces pues Esto dura 3,25 Tienes 25 milímetros de segundo Para hacer la reacción Si tienes algún tipo de lag O algo Olvídate de hacerlo Porque no vas a poder Pues nada Seguiremos aquí Yep Fug Sniper Yo a ese sniper lo matan en un combo Tiene invisibilidad ¿Lo sabes? Pues si no, sí que no lo mato Sí, Sniper Ok Entonces sí que lo mata Lo mataríamos con un combo Tiene 1,300 Eh, 200 400 600 Sí, sí, sí Y tanto P hasta FK Ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Me mató Joder Iba por el sniper Que ya lo tenía en la saca Solo necesitaba meterle el Dagon Pero justo al ir A meterle el Dagon Me ha metido el duelo La, la de La legion Que claro La legion contra mí Gana el duelo, seguro Sniper Cuidado Ah, el sniper no es Es el legion Se ha ido Se ha ido Se ha ido Lol, que gana Que la legion lo gana Es un sniper, ¿qué quieres? Yo lo mato con un combo Pero lo tengo que pillar Yo con una Q1W y un Dagon Lo mato Pero necesito llegar a él Y que no me maten antes Sí, sí Esperamos que pushe en ellos He muy backeado Pensando que Que ya estarían Que ya estarían A punto de ganar Vamos a intentar matarle Vámonos, vámonos Vámonos Que está aquí legion También Me cago en la puta Tiene cetro ya Me cago en Maldito legion De mierda Lo El techis Con double damage Se tendría que hacer La blindada El techis Para Para blindar Y suicidarse Maldito legion Venga team, que podemos ganar. No tenemos ahora la partida. Necesitamos estar todos juntos, porque yo al sniper ya te he dicho que le puedo matar con un combo. Solo con la Q, la W y el Dagon lo mato. Solo con la Q, la W y el Dagon lo mato. No creo que estén en Roshan, si quieres voy a mirar. Voy a mirar, voy a mirar. ¿Vamos a hacerlo o qué? Ok. Cuidado, cuidado, atrás, atrás. Es que me inflan a palos, tío. Vete, vete, corre, corre. Corre, corre, vete. Vete, vete, corre, que la Enchantress te infla palos. Tiene muchísimo daño. Necesitamos luchar todos juntos y hacer un focus bestial al sniper. Nos tiene el courier. Vamos team, dejamos de flamear y acabamos la partida ya. Lo único que tenemos que hacer es matar al sniper y a la Legion. Solo lo que tenemos que hacer es matar al sniper y a la Legion. Lo único que tenemos que hacer es matar al sniper. Las instrucciones no están fortificadas. Voy a ir a la voluntad. Ok, regrupo y espere, Sven. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Ok, puse un poco. Sven viene, así que puse. Puse, puse, puse. ¡Ahora no! Espérate, manda al Courier, tío. ¡Vamos, Lion! ¡Vamos! 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 Puse, puse esta línea. Ya al menos me he podido llevar a uno. Es que esa tía pega muchísimo No, 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 no Si no lo queréis lo pillo yo Venga, vamos a luchar y a ganar esto Todos juntos Teches, come with us Come with us Come on Push bot lane Teches, what do I say to you? Push, 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 push Buena Hemos hecho muy mal ahí Vamos, vamos, mátala Buena Prueba a matarla Yo creo que puedes Ahora que están todos los creeps atangándola Vale, buf, madre mía Cómo estoy sufriendo en esta partida Oh, Dios mío Tiene gema Nixcaf gem Kerr Come on, win Vamos allá Por cierto Estáis saliendo en YouTube Saludad, compadres Ultimate Bueno, lo intentaste Venga, vamos a ganar esto Come on, team Ah, es que el 2 es diferente Puta mierda El ratón tiene el 2 justo en la parte de De la esquina Y, buf Compadre Voy va con V Campeón Sí, por mala suerte Sí No pasa nada, tío Tiene gema Esa Esa No 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 Blood, blood, blood Pilla la gema Pilla la gema GG Buenas, Ben Bueno, gente Una partidita con la PUC Bastante buena He sufrido bastante Madre mía Ay, ay Dame dineritos buenos Bueno, chicos Pues esto es todo Por mi parte Oh, qué perro Más 15, tío ¿Qué es esto, loco? Madre mía 15 de MMR Qué puta mierda Es esta Y después Pierdes una Y te quitan 40, tío 40 no Pero 30 o 25 sí, tío Esto no mola, ¿eh? Bueno, chicos Esto es todo Por mi parte Yo me voy a quedar por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas moro No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón Gracias.